Un simple tuit ha puesto de cabeza a todo el occidente colectivo. Nayib Bukele, que pregunta en su cuento oficial de ex ¿Plan Bukele en Perú? En forma de encuesta, existe una opción por el sí y otra opción por el no. Y los resultados fueron La fehaciente demostración De que es posible En este preciso instante Un plan Bukele que comienza a ser ejecutado en la patria grande El modelo de seguridad salvadoreño comienza a ser imitado y avalado En Perú, van con lo que plantea Bukele Los detalles A continuación Voz de la Patria Grande Mediante un trino de su cuenta de ex Otrora Twitcher Nayib Bukele colgó una encuesta titulada ¿Plan Bukele en Perú? La pregunta generó fulgor en las redes sociales Con una población participante de 85.000 votantes El 93% votó en favor del plan Bukele Estos números abren interesantes aristas Los rotundos éxitos en materia de seguridad en El Salvador Ha generado en la patria grande Estancada en una situación de violencia criminal armada Ver con ojos de brillo la paz y estabilidad del país centroamericano A la vuelta de la esquina todavía azotada por las bandas delincuenciales Países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador o México Hayan levantado la mano para expresar loas a las políticas gubernamentales de Bukele Habla muy bien del ascendente obtenido por el país en los últimos años Un caso en especial es el Perú Un país donde políticos de distintas tendencias han mostrado su admiración a Bukele Según el diario peruano La República Han arribado a la capital del país andino Representantes de seguridad del gobierno salvadoreño De igual forma, estos funcionarios tendrán una agenda movida en el Parlamento de Perú Según el diario citado, se habla de la implementación del Plan Bukele en el país andino El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido uno de los principales propagandistas de Bukele en Perú Ha referido que es el modelo ideal para contener los abusos y expansión de los actores delictivos Que manteniéndose en la política de seguridad tradicional, siguen mejorando sus operaciones ilegales Finalmente, la Delegación de Seguridad de El Salvador carga en su maletín de viaje un instrumento denominado Plan Bukele Experiencias exitosas para ser expuesto a las autoridades Componentes como parece estar previamente acordado Este instrumento será presentado también en las regiones a los liderazgos regionales y municipales peruanos Es decir, gran cantidad del estamento regional del país andino observa con gran simpatía la política de seguridad de Nayib Bukele La expansión del modelo Bukele preocupa a Washington independientemente de las dimensiones del modelo Bukele Y si sus éxitos pueden ser trasplantados sin resultados apurados Estados Unidos sabe que el joven salvadoreño no es un ejemplo que le brinde confianza Todo lo contrario Evidentemente, moverá sus cadenas mediáticas para tal tarea Es difícil entender qué tipo de valores comparte la administración Biden con el gobierno de El Salvador Comentó contrariada Tamara Tarsuk-Brunner, directora del programa Diálogo Internacional, ONG, con sede en Washington Muchos de estos personajes critican el silencio de Washington con las presuntas violaciones a la libertad en El Salvador Durante la presidencia de Nayib Bukele se ha desmoronado el Estado de Derecho e implementado un abuso régimen de excepción Durante el cual se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos Afirmó furiosa la ONGera La expansión del modelo Bukele les pone tareas a estas damas y caballeros ONGeros Paralelamente, existe una campaña de orden político que busca descalificar las ejecutorias de Nayib Bukele Buscando etiquetarlo como un déspota sediento de poder El cuestionamiento a su reelección en el venidero año 2024 Se construye alrededor de una narrativa tendenciosa y malsana Pero en Perú han hecho caso omiso a tal discurso El alcalde del distrito de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes Ha visitado el país centroamericano para conocer de primera mano las ventajas del modelo Bukele Además, varias delegaciones de la alcaldía se han presentado en la capital salvadoreña Según el Instituto Nacional de Estadísticas del INE de Perú Durante el año 2023 se han registrado 269 robos por día Lo que significa un aumento del 10% con respecto al mismo lapso del 2022 Los registros de delitos de menores han aumentado sensiblemente La ciudadanía y las autoridades ven de reojo la situación candente del vecino Ecuador El premier peruano Alberto Otárola expresó que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica Consideró factible la aplicación de algunos aspectos de la gestión salvadoreña para contener los niveles de delincuencia en el país Los ONGeros han cuestionado los aplausos a las políticas de Bukele afirmando que en El Salvador se ha suprimido la división de poderes dándole al joven mandatario poder de decisión sobre estas instituciones Por supuesto, eso representa la manipulación de elecciones y eventos políticos Según las viudas de las ONG, se hace silencio de los derechos humanos Dentro de todo este panorama, lo que ocultan celosamente los ONGeros y sus patrones es que durante las décadas las condiciones para el surgimiento de las organizaciones criminales se han hecho al amparo del Estado neoliberal La aplicación del recetario del FMI hizo que surgieran como un grave problema crónico La desigualdad, la pobreza, la exclusión y el desempleo alimentan ejércitos de jóvenes frustrados y sin oportunidades de vida digna Carne de cañón para los entes delincuenciales Siempre viviendo de la violencia y el dinero fácil Entonces, hablar del problema de la inseguridad en la patria grande es un tema de orden estrictamente político Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas con todas las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales sin titubear en ningún momento asimismo haremos contra la corrupción administrativa Prometió en un encendido discurso Bukele delante de la Asamblea Legislativa del país en su discurso de balance por el cuarto año del gobierno que lidera En ese marco, la reforma del Estado salvadoreño parece ser la bandera de Nayib Bukele para abordar su posible segundo mandato consecutivo en las elecciones de febrero del 2024 Siendo así, Bukele plantea una reforma del sistema administrativo rebajando de 242 alcaldías actuales a solo 44 Incluye también una rebaja de 84 a 60 diputados a la Asamblea Legislativa Según lo expuesto por el mandatario la corrupción administrativa no es un asunto solo de funcionarios corruptos Es una estructura burocrática clientelar motorizada por toda la clase de vicios corruptelas y relaciones con el bajo mundo En otras palabras, Bukele apunta al sistema de corrupción en su conjunto Por supuesto que es un modelo exitoso Alejando a los buitres asesores de seguridad de Estados Unidos y otras potencias occidentales El Salvador, con soberanía, contuvo el accionar de los grupos delictivos sometiéndose a un sistema de seguridad realmente severo Implícitamente desafía el modelo de seguridad estadounidense De esta manera, la instalación del debate en pleno sobre la aplicación del modelo de Bukele en Perú puede ser indicativo de que el fenómeno se empieza a mezclar con la dinámica de los pueblos de la región Queda agregar un punto importante Al final del día, si una nación de la patria grande decide copiar el modelo Bukele es una decisión propia de su liderazgo soberano Pero la prioridad no deben ser los índices delictivos únicamente Debe estar presente la mejora de la calidad de vida de los pueblos de la patria grande Ese es el mejor antídoto Parafraseando una legendaria frase Un fantasma recorre la patria grande Nayib Bukele es el gran líder que mantiene fuera de las casillas a todo el occidente colectivo Su programa de gobierno, deliberada o involuntariamente está generando profundas repercusiones en la patria grande Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchis Kappa cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande